Primero está la soledad En las entrañas y en el fondo del árbol Esta es la esencia del dato básico La única certeza Que solamente tu respiración te acompaña Que siempre bailarás con tu sombra Que esa tiniebla Eres tú Tu corazón Que el amor es un regalo Que algún día ayer Por sí solo Acaso la noche a las nueve Aparece el amor y todo estalla Y algo se ilumina dentro de ti Y te vuelves otro menos amargo Más dichoso Pero no olvides especialmente entonces Cuando llegue el amor y te calcine Cuando llegue el amor y te calcine Que primero y siempre está la soledad Y luego nada Y después se ha de llegar Y después se ha de llegar Está el amor El amor es un regalo Que algún día llegará El amor es un regalo Que algún día llegará El amor es un regalo El amor es un regalo Que algún día llegará Aparece el amor y todo estalla Cuando menos lo piense llegará El amor es un regalo Que algún día llegará Siempre bailará Siempre bailará Siempre bailará Siempre bailará El amor es un regalo Que algún día llegará Ya no estás más a mi lado corazón Y en el alma solo existe la inquietud El amor es un regalo Que algún día llegará Déjalo llegar Déjalo llegar Tú verás Vaya con ese tres Ahí si hay salsa Nada más Cógeme que voy sin yoke ¡El diablo! El judío maravilloso Diego Lopera Y uno Y de nuevo Claudia Gómez ¡Ahí! Me voy para allá A comer el chicharrón ¡Ay no! ¡Aquí ya! Milagros Música ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Así! Un día regalo Un día regalo Un día regalo Un día real Un día regalo 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 Acaso una noche a las nueve Aparece el amor y te lleve El amor es un regalo Que algún día llegará El amor es un regalo Que algún día llegará Déjalo llegar Déjalo llegar Déjalo llegar El amor es un regalo El amor es un regalo Que algún día llega Por sí solo Llegará 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 Gracias.